Que Dios se lo pague en alemán en su lengua natal, que Dios pague por este gran servicio que ha hecho a la iglesia como Papa, como Cardenal, como Prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe como Arzobispo, como Obispo, como Presbítero, como Teólogo, como Seminarista, como Hombre de Buena Voluntad que Dios se lo pague, así lo dijeron los Cardenales ¿Y qué es lo que el Santo Padre les dijo a ellos? Benedicto XVI les expresó estas palabras que pueden ser consideradas de suyo lozón como la despedida de sus hombres, de los hombres del Papa, de sus asesores, los Cardenales Minerati cari fratelli, con grande gioia vi accolgo e colgo a ciascuno di voi il mio più cordiale saluto In questi otto anni abbiamo vissuto con fede momenti bellissimi di luce radiosa nel comune della Chiesa Assieme al momento in cui qualche nube si è attenzata nel cielo Abbiamo cercato di servire Cristo e la Sua Chiesa con un amor profondo e totale che è l'anima del nostro ministerio Abbiamo donato speranza, quale che ci viene da Cristo e che solo può illuminare il camino Vorrei lasciarvi un pensiero semplice che mi sta molto a cuore Un pensiero sulla Chiesa, sul suo mistero che costruisce per tutti noi possiamo dire la ragione e la passione della vita La Chiesa non è un'estituzione escocitata e costruita a tavolino ma è una realtà vivente Essa vive lungo il corso del tempo in divenire come ogni essere vivente trasformandosi eppure nelle sue nature rimane sempre la stessa Il suo cuore è Cristo Prima di salutarvi personalmente desidero dirvi che continuerò ad esservi vicino con la preghiera specialmente nei prossimi giorni affinché siate pienamente dolci le azioni dello Spirito Santo nelle elezioni del nuovo Papa che il Signore vi mostri quello che è voluto da Lui e tra voi e tra il codice cannesi e anche il futuro Papa al quale già oggi prometto la mia incondizionata reverenza ed obbedienza Per tutto questo con affetto e riconoscenza vi imparto di cuore la benedizione apostolica Sitt nomen domini benedictum 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 omnipotentus pater et filius et Spiritus Sanctus de entre ustedes en el colegio cardenalicio dijo está el próximo papa y dijo también desde este momento prometo mi incondicional reverencia y obediencia al nuevo papa después de este intercambio de palabras de expresiones tuvo lugar la salutación personalmente cada uno de los cardenales se acercaron al papa ahí está el cardenal giovanni batista re a despedirse de él su secretario de estado tarcicio bertone y con cada uno de ellos tuvo un momento de intercambio de palabras de cercanía de afecto prolongado fue a diferencia de los demás pues fue muy notorio un momento más largo de encuentro con el cardenal ángelo escola arzobispo de milán platicaron más se abrazaron será acaso algún signo voy a hacer una pausa es breve regreso con más de los últimos días en el pontificado el primer pontificado del siglo veintiuno benedicto 16 librería san ignacio de buena prensa 77 años al servicio de la misión de la iglesia cuaresma jesús es el camino a la resurrección para vivir la cuaresma y la pascua en tu librería san ignacio de buena prensa encontrarás lecturas música el tríodo de semana santa y más triple w punto buena prensa punto com cero un ochocientos cincuenta veinticuatro cero noventa no 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 que concern no 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 CC por Antarctica Films Argentina